¡Otra vez a Cernaste, Carlitos Taipes! ¡Y esta vez presentamos a la nueva triunfadora! ¡María! ¡María Luisa! ¡La hija del Cusco! ¡Y su grupo! ¡Muy amigos, que les da la escena! Y borrachita en las cantinas voy tomando más cerveza Sin saber dónde te fuiste, sin saber dónde te encuentras Lloraré, sufriré por tu amor Lloraré, lloraré, sufriré Por tu amor, lloraré, por tu amor Y lloraré Y así nos vamos recorriendo toda la carretera central ¡Pitarte! ¡Arriba Huaycán querido! ¡Saludcito! ¡Huascata! ¡Nyaña la Capitana! ¡Huachipa! ¡Carabando así! ¡Mi gente Santanita! ¡La rica CCC! Y borrachita en las cantinas voy tomando más cerveza Sin saber dónde te fuiste, sin saber dónde te encuentras Lloraré, sufriré, por tu amor Lloraré, lloraré, sufriré, por tu amor Lloraré, y por tu amor Lloraré Llorando, sufriendo, voy a morir Y el culpable tú vas a ser Cuando pregunté, ay, qué pasó Mala conciencia tenía que ser Llorando, sufriendo, voy a morir Y el culpable tú vas a ser Cuando pregunté, ay, qué pasó Mala conciencia tenía que ser La gente limeña bailando, gozando, bailando, gozando Chaleando contigo, María Luisa ¿Dónde está la gente del Agustino? El Rico Agustino La gente de la Victoria Más rica Vicky San Juan de Lurigancho Viva ¿Y dónde están las chicas más bonitas? Allí está Iván Anca Y nos vamos a Italia, Iván Eso Epifodio Epifodio Rucas Cambios Gloria Marcos Mi gente ¡Chelera! Música 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 Música